¡Suscríbete! 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 inferioridad numérica y el balón para Chema Rodríguez que ingresa en pista, juega Maqueda lanzamiento, dentro lo necesitaba, hombre, lo necesitaba además, necesitamos eso de lo que comentamos siempre, cuando hay atasco necesitamos el talento individual la recuperación de balón, viene en la contra aparece GDO dentro el balón para Chema Rodríguez Chema dejando para Jan este para Maqueda, Maqueda para Jan Joan Cañellas Joan que amaga, se le va a lanzamiento, dentro ocho iguales espectacular, una vez más Joan Cañellas un buen ataque, un buen ejemplo de ataque para que juegue Joan Cañellas, uno más en vista para España Joan que bota, dentro el tanto de Cañellas estaban todos esperando el pase a algún jugador menos eso la enorme importancia de recibir en carrera y de no haber votado antes de empezar, eso permite la finta, el bote para evitar incurrir en pasos y la posterior continuidad un gesto de rabia mira Valero a Rivera en el lanzamiento de 7 metros el lanzamiento dentro nervioso chico Valero, fantástico para mí arriesgado Manolo porque en caso de errar un segundo lanzamiento de 7 metros puede influir psicológicamente en el jugador y puedes incluso perderle durante un rato o sacarle del partido son cosas el balón para Lerduce Valle uno menos en pista para Dinamarca uno más para España dentro Raúl Entre Ríos el espérico para que juegue Mikkel Hansen intentando marcharse dentro espectacular Mikkel Hansen últimos segundos recibe Albert Rojas la bola para Gedeon intervención de Niklas Landin en la última acción del primer periodo 30 minutos después como al principio 11 iguales después del tanto que ha conseguido Mikkel Hansen este esta acción que se marchó de Gedeon guardió a la Villa Plana y puso, insisto la igualdad en el electrónico 11 iguales en el marcador vamos a analizar lo que ha sucedido en el primer periodo de este enfrentamiento que vale nada más y nada menos que una plaza en las semifinales del campeonato del mundo de Balomano en la portería danesa Yannick Green Kreiberg el que se va a situar en el marco el ejecutor el mismo Valero Rivera ya va Valero dentro qué golazo bueno ahora que lo quitan una y otra vez porque ese muñecazo es es un lujo poder hacer ese lanzamiento es un lujazo y hay que ponerle una buena dosis de testiculina después de haber fallado el perico para Max Kristiansen bola para Max Mesa Larsen recibe Mikkel Hansen la acción de Mikkel y el tanto de Mikkel Hansen o sea que no había avisado vamos a ver la repetición a ver si ha habido falta en el bloqueo sí, sí no, yo creo que no miran yo creo que no vamos no me dio el enteceo no, ha sido bastante buen bloqueo estoy sorprendido ahí tanto de Mikkel Hansen es que Dinamarca tiene muy buenos jugadores sí, tiene muchos recursos bola para que juegue Mesa Larsen enviado para Max Kristiansen 5 de segundo periodo 14-13 una arriba para Dinamarca recibiendo bola Mikkel Hansen Mesa Larsen en el lanzamiento y el tanto que consigue el balón para Julen Julen para Alex jugando con Antonio García la bola para Raúl Entre Ríos bueno con Antonio García que se va a elevar el lanzamiento dentro lo importante es que ya hemos puesto en campo a todos nuestros jugadores y salió el cañón también salió el cañón y que estemos todos con minutos y seguro que no, sobre todo que no aparezca Mikkel Hansen porque tenemos controlado que no se anime y que no se venga a rigor orientarse en otro paso el lanzamiento de Valera Rivera dentro 16-15 que si está firme Valero en los 7 metros y además con ese componente psicológico muchas veces de que te mete el mismo lanzamiento con el efectito ahí eso psicológicamente para el portero siempre es un plus de el cuarto en 5 lanzamientos con una pequeña apostilla ese que falló el rechazo lo capturó el mismo Valero y acabó la jugada lo importante en lo psicológico la confianza que este jugador demuestra que el jugador tiene lanzamiento de Mikkel Hansen tenemos que cortar eso sobre todo porque Mikkel Hansen no puede estar libre está muy atento ahora la ayuda por esa salida de Mensa Larsen al punto fuerte fíjate como va Gedeo pero es que lo habíamos hablado con el equipo en el centro Antonio para Raúl Raúl entre el río el lanzamiento dentro Raúl que ha cogido se ha echado el equipo a la espalda cuidado vamos a cerrar Mikkel Hansen en el lanzamiento al tanto de Mikkel Hansen y balón para España juega Cristian Ugalde dejará para Raúl entre ríos hay que cortar esa vía porque por ahí está manando por ahí está manando la herida y es que ahora vamos a tres cambios sí, eso es mucha ventaja presentará creo también Álex Ducevalle y va a regresar Jorge Maqueda el quereño jugando con Raúl entre ríos Raúl que envía para Antonio García hola para Maqueda Maqueda para Antonio Antonio encarando a su par forzando la acción lanzamiento dentro qué bien, qué bien atentos al replique sacan rápido de centro yo creo que Dinamarca ya lo tiene claro Mikkel Hansen lanzamiento respuesta de Gonzalo rápido los cambios hay que esférico para que juegue Raúl Raúl para Antonio bravo Raúl entre ríos juega con Antonio García Antonio que deja para Jorge Maqueda Maqueda el lanzamiento dentro el balón para que juegue Dinamarca con uno menos en pista España y hemos entrado en el último cuarto y los cúgiles permanecen en pie el lanzamiento dentro Max Christensen donde ha puesto esa bola entrado absolutamente con todo está bien defendido además 19-20 y juega Maqueda ahora la acción defensiva sobre Jure Naguina-Galde el lanzamiento de John dentro madre mía bueno bueno impresionante John Cañellas si el marketing no pesase tanto el mejor jugador del mundo ahora mismo esa acción con dos defensores cayéndose pero cayéndose hacia el punto de... saber controlar eso esférico para Dinamarca la bola para Max Christensen recibe Mikkel encontrando a Max Benz a Larsen de nuevo para Mikkel Hansen el trabajo en el centro de Viran la apertura de Christensen buscando al extremo dentro Hans Lindbergh ahora mismo es el único sitio donde nos pueden hacer daño es en estas situaciones en los extremos porque estamos haciendo en el centro perfecto perfecto la defensa en el centro el tanto de Hans Lindbergh una partida de ajedrez y necesitamos un ataque más un ataque más para poder ir siempre con esa ventaja que nos puede dar con dos goles arriba el esférico para que juegue Joan Joan Kenbilla buscando al dinero dentro un poco más de 7 y medio y bajamos el telón a esta cita de cuartos pega Max Benz a Larsen encanando sufre la falta de Gedeon Guardiola Villaplana y que ahora está mucho más predispuesto le está recibiendo un poquito más fuera con más atención al punto fuerte un pantamiento durísimo de Max Benz a Larsen hay que salir cuando encara cuando encara a la bota tres pasos lanza y vamos a ver si es capaz luego de pasar o no pero hay que salir pero Maqueda ahí llega un pelín más tarde si llega hasta un pelín fuera la información debe ser clara bota viene de cara va a lanzar vamos a salir y a ver que hace el balón para que juegue España ataca a los hispanos recibe Maqueda maneja ese balón en la primera línea lo hace Joan Cañellas llega Joan Joan enviando buscando Julen bueno los coleccionados ahora se inhiben viene en la contra el lanzamiento y el tanto que consigue Max Christian una repetición creo que no va a haber repetición sí, sí, sí ha estado a punto de perder el balón en el contraataque con todo por decidir con mucho por contar bola para Maqueda Maqueda que deja para Joan Cañellas Joan que encara a su par devuelve para Maqueda ya va al quereño mientras somala buscaba Joan Aguinagalde la recuperación de balón para Dinamarca y que replegase rápidamente aparece el Inver dentro mal momento sí, sobre todo porque estamos insistiendo en pasarle al pivote a la altura de los hombros a la altura donde es más fácil para el defensor meter la mano interceptar tenemos que intentar darle esos pases picados a Julen donde el defensa no pueda llegar el balón para que juegue Raúl y vamos a entrar en los cinco finales bola para Raúl Raúl para Jorge donamos Raúl entre ríos bola para Joan Cañellas entre ríos Joan Cañellas arranca Joan Joan que deja para Maqueda Maqueda que devuelve para Raúl entre ríos el lanzamiento a la intervención de Yannick no había falta sobre Raúl entre ríos deberíamos cambiar la forma de juego porque con esta con esta circulación de jugadores dejar a Jorge Maqueda en el centro preferiría tener a Raúl y a Raúl y Joan o Chema en esa situación y Jorge más para finalizar estas situaciones que nos estaba dando éxito falta sobre Joan el lanzamiento de Joan Cañellas el blocaje muy atascados sí pero por eso necesitamos esa claridad bola para Raúl Raúl que arranca encuentra un pasillo dentro bien talento individual la calidad individual sí pero necesitamos precisamente esa circulación del extremo darnos ese espacio para poder crear situaciones de uno contra uno si el partido se va a decidir decidir ahí balón para España juega Raúl Entre Ríos no me llega la camisa no ahora es un ataque de galones ahora es un ataque de vamos a hacerlo perfecto le vamos a hacerlo bien vamos a tener nuestro tiempo y vamos a finalizarlo en gol el balón para Raúl Entre Ríos aparece Joan Cañellas Joan que mía para Valero vamos a entrar en el último minuto recibe Raúl Entre Ríos ahora se empuja ahora solo más vence a Larsen no precipitarnos y seguir bola para Joan Cañellas en el desdobre a Valero recibiendo vamos extremos a defender a defender Dinamarca 23 a 24 décimo tanto de Valero Rivera ahora es muy importante que no haya exclusión mucho más importante que el gol o que no haya gol sí, sí, bueno pero sí tiene que haber exclusión que sea al final y que no haya gol recibe más Kristiansen vamos, vamos, vamos Víctor Mikkel Hansen 30 segundos bola para más se tira, se tira se tira avanzando lanzamiento bueno, bueno tenemos un balón 24 iguales lástima este jugador siempre lanza inminente el lanzamiento 19 segundos qué lástima porque González se había vencido se había caído al lado derecho aquí lo vamos a poder ver aquí lo vamos a poder ver Raúl qué pena qué pena qué pena qué pena estaba bien definitiva había contactado GD1 y todo de hecho el balón no salió en tuve bueno, pues vamos a jugar estos 19 segundos de hoy para que merezcan ser recordados mañana balón para Raúl entre ríos sobre todo que no haya opción de contraataque de fallar y que ellos puedan juega Maqueda bola para Joan 8 segundos Raúl la bola Maqueda aparece Joan Cañellas juega Joan Joan se le va lanzamiento 24-25 el mejor jugador del mundo enorme no tiene marketing pero es el más notado del planeta extraordinario hispanos extraordinario